Hola niñas y niños de toda Bolivia, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de aprendizaje. Soy la maestra Giovanna de primero de primaria. Hoy hablaremos y aprenderemos sobre el cuerpo humano. Ahora les invito a ponerse de pie y vamos a cantar moviendo el cuerpo. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Desde mi cabeza a tus pies. Desde tu cabeza a mis pies. Muévete. Espero que se hayan divertido. Ahora conoceremos las partes del cuerpo humano. Presten mucha atención. El cuerpo humano está formado por tres partes principales que son la cabeza, el tronco, las extremidades superiores e inferiores. Ahora niños y niñas, les invito a ponerse de pie en casita y nos tocamos la cabeza. ¿Qué es lo que se encuentra en la cabeza? El cabello, los ojos, la nariz, los dientes y la boca y la boca se encuentran en nuestra cabeza. También conoceremos las partes del tronco. El tronco es la parte más gruesa de nuestro cuerpo. Y sostiene a la cabeza y a las extremidades. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra en el tronco? El pecho, la vasiga y la espalda. Muy bien, Yasmin. El pecho, la vasiga y la espalda se encuentran en el tronco de nuestro cuerpo. También conoceremos qué hay en las extremidades superiores e inferiores. En las extremidades superiores están los brazos. ¿Qué más están? El codo, la mano, los dedos y la uña. Muy bien, Yasmin. El codo, la mano, los dedos y las uñas son parte de las extremidades superiores. Y en las extremidades inferiores se encuentran los muslos. ¿Qué más están? Las rodillas, los pies y los dedos. Muy bien, Yasmin. Se encuentran la pierna, la rodilla, el pie y los dedos. También son parte de las extremidades inferiores. Niños y niñas, es importante cuidar nuestro cuerpo para mantenernos sanos y fuertes. Debemos bañarnos, lavarnos los dientes, lavarnos las manos, cortarnos las uñas, limpiarnos los oídos, Dormir bien, hacer mucho ejercicio, comer frutas, verduras y cereales para ser sanos y fuertes. Ahora escucharemos una canción para reflexionar cuál importante es el aseo para nuestro cuerpo. Lavó mis manos antes de comer y cuando llego a casa y en el cole también. Lava que lava las manos, lávalas bien, lava que lava las manos, lávalas bien. Te pillo mis dientes después de comer, así de reduciente, así es también. Te pillo los dientes, te pillo, te pillo los dientes, te pillo, te pillo los dientes. Lava que lava las manos, lávalas bien. Desde español me ducho y me enjabono bien. Froto por todo mi cuerpo, echando agua después. Frota que frota tu cuerpo, frótalo bien. Te pillo los dientes, te pillo, te pillo los dientes. Lava que lava las manos, lávalas bien. Lavo mi cara, me peinó también. Qué guapos y guapas nos vamos a ver. Me peiné, me lavo la cara, así lo hago bien. Frota que frota tu cuerpo, frótalo bien. Te pillo los dientes, te pillo, te pillo los dientes. Lava que lava las manos, lávalas bien. De monstruitos y humanos tenemos que aprender. Si me ensucio, me limpio, no hay nada que temer. Si me ensucio, me limpio, voy a jugar otra vez. Me ensucio, me limpio, me ensucio y me limpio otra vez. Me peiné, me lavo la cara, así lo hago bien. Frota que frota tu cuerpo, frótalo bien. Te pillo los dientes, te pillo, te pillo los dientes. Y lava que lava las manos, lávalas bien. Y lava que lava las manos, lávalas bien. Y lava que lava las manos, lávalas bien. Bien, niños y niñas, escuchamos la canción y nos dice que debemos lavarlos las manos, la carita, los dientes para tener una sonrisa agradable. Y después de jugar, debemos bañarnos con agua y jabón para estar muy limpios y sanos. Niños y niñas, con la ayuda del papá o la mamá, dibujaremos el cuerpo humano y sus partes. Una vez terminado, pintamos y pegamos en un lugar visible para no olvidar todo lo que hemos aprendido. Todos podemos prevenir enfermedades y salvar vidas con la práctica de salud e higiene. Bien niños y niñas, ya es hora de despedirme. Espero que el tema de hoy ha sido de su agrado. Hasta la próxima niños. ¡Chao, chao! Es divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. Mua, mua, flu, flu. Radio Clases ¿Cómo están, queridos niños y niñas de mi hermosa Bolivia? Sean todos bienvenidos. Nuevamente les habla la maestra Reina Rodríguez Arnés, del segundo año de escolaridad del nivel primario. Hoy aprenderemos un nuevo tema, el sistema respiratorio, los órganos y funciones principales, que está en tu texto de aprendizaje de la página 83 a la página 85. También aprenderemos qué es el sistema respiratorio, su funcionalidad y la importancia que ésta tiene en nuestro cuerpo. Aprenderemos también a cuidarnos para no contagiarnos del coronavirus. ¿Qué es el sistema respiratorio? ¿Alguna vez te has preguntado? Muy bien. El sistema respiratorio es por donde respiramos y transportamos oxígeno a nuestros pulmones. El aparato respiratorio o sistema respiratorio nos permite tomar el oxígeno del aire que respiramos y lo llevamos a la corriente sanguínea. La nariz permite que el oxígeno del cuerpo. La nariz permite que el oxígeno entre al cuerpo. Posee dos orificios llamados fosas nasales, por donde entra y sale el aire. Estas fosas nasales poseen pequeños vellos que impiden el paso del polvo a los pulmones. Cuando el aire entra por la nariz, pasa por la tráquea y bronquios hasta llegar a los pulmones. Estos son los encargados de extraer el oxígeno del aire. Recuerda, la nariz, las fosas nasales, la tráquea y los pulmones forman el aparato respiratorio o también llamado sistema respiratorio. Los pulmones son dos y están ubicados en el tórax. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo. Son de color rosado y son blandos. Los pulmones nos ayudan a respirar. Con esta acción, el cuerpo realiza los movimientos. Inspiración, que significa inhalar. Cuando tomamos el aire por la nariz. Expiración, que significa exhalar. Cuando sacamos el aire por la boca. A ver, practiquemos todos. Vamos. Inhala. Mete aire por la nariz. Mantén el aire. Ahora, exhala. Saca el aire por la boca. Muy bien, lo hiciste muy bien. Debemos cuidar el sistema respiratorio. No debemos introducir ningún objeto a la nariz. Cuando hay mucho frío, debemos cubrirnos el pecho, la espalda. Debemos respirar de manera correcta cuando realizamos cualquier actividad física. O sea, cuando nos agitamos. ¿Cómo debemos respirar? ¿Cómo debemos respirar? Muy bien. Debemos inhalar y exhalar. Esto nos ayudará a que el sistema respiratorio funcione mucho mejor. ¿Cómo cuidas tú, tu aparato respiratorio? Muy bien. Debemos protegernos del frío para no enfermar y mucho menos contagiarnos del coronavirus. Por eso, debemos utilizar correctamente el barbijo, ya que esta enfermedad entra por las fosas nasales. De esta manera, llegando al tráquea y llegando a los pulmones, afectando y de esta manera esta enfermedad nos puede llegar a matar. Entonces, debemos cuidarnos. Protégete, cuídate para que goces de una vida saludable. Cuarto, cuerpo, cuerpo, cuerpo La cabeza y los hombros La barriga y la tonti Los ojitos y nariz La boquita y orejas El aparato respiratorio es muy importante para nuestro cuerpo. En nuestro anterior tema, habíamos mencionado que el oxígeno es muy importante para la vida. ¿Lo recuerdas? Muy bien, me alegra que lo recuerdes. Me gusta el mar, la tierra y el sol, y las montañas de escalar. Es mi planeta el mejor y por eso lo voy a cuidar. Nuestro cuerpo no puede tener vida sin el aire. Este aire es procesado por el aparato respiratorio para dar oxígeno a nuestros pulmones. Por eso debemos tratar de no enfermarnos, cuidarnos del frío. Para que tu cuerpo esté de buen humor. Hace ejercicio, es la solución. Muy despapito y con control. Bueno niños, espero que les haya gustado el tema de hoy. No olvides abrigarte mucho. Ahora que estamos entrando a una etapa de frío, a la etapa de invierno, debemos de protegernos, cuidarnos y abrigarnos mucho para salir a la calle. Hasta aquí llegamos con nuestro programa de Radio Clases. Los espero en nuestro próximo encuentro. Chau, chau, chau. Radio Clases. Radio Clases. Hola niños y niñas de toda Bolivia. Bienvenidos a nuestra clase de Ciencias Sociales. ¿Están listos para aprender? Pero antes de saber cuál es el tema de hoy, ve a buscar tu texto de aprendizaje. Hoy vamos a aprender Seguridad Ciudadana, Prevención de Violencia, Trata y Tráfico de Personas. ¿Qué es Seguridad Ciudadana? Quiero que escuchen con mucha atención. Diego era un niño de 7 años. Vivía en un barrio de una gran ciudad. Tenía muchos amigos y una gran familia. Era hijo único, por lo que en casa no tenía con quién divertirse. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba con mucho y solía llegar tarde. Pero eso, si no le faltaba ningún desayuno con él y su madre. Mamá era toda una ternura y papá era un poco más frío, pero no por ello quería menos. Era un día de febrero cuando se levantaron los tres y ocurrió lo siguiente que nunca había visto. Mamá llevaba un ojo morado. Él preguntó, ¿qué te ha pasado mamá? Pero papá irrumpió rápidamente y le dijo, ¡Nada Diego! ¡Es normal! Pero todos los desayunos empezaron a hacerse extraños, por la apariencia de mamá y por el silencio. Un día mamá despertó con el labio partido y Diego preguntó, ¿Qué te ha pasado mamá? De nuevo irrumpió papá, ¡Nada Diego! ¡Es normal! Pasaban los días y mamá levantaba con golpes en el cuerpo, en las mejillas y Diego quería saber. ¿Qué te pasa por las noches mamá? Mamá callaba y papá decía, ¡Diego! ¡No pasa nada! ¡Es normal! Un día apareció en casa antes de lo normal, había discutido con sus socios y llevaba el labio partido, los ojos hinchados y morados y un brazo que no paraba de sangrar. Diego preguntó, lo acogió de la mano y de la otra mano mamá, llevó al espejo y le dijo a papá, ¡No te preocupes! ¡No es nada! ¡Es normal! Desde aquella mañana, el monstruo en el que se había convertido papá, al maltratar a su mamá, cesó y todas las mañanas mamá levantaba con una buena cara. Desde entonces, papá era el que preparaba el desayuno y se volvía a reír y disfrutaban del desayuno como antes y sin golpes. Ahora, vamos a explicar qué es seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es un bien común, esencial, de prioridad nacional para el desarrollo libre, ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas. Todos los estudiantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia ¿Qué es violencia? Constituye en violencia la acción u omisión por cualquier medio que ocasione prevenciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, del niño o adolescente. Hay tipos de violencia actual. En la ley número 548, Código Niña, Niño y Adolescente, en el artículo 15 se mencionan las formas de violencia en el sistema educativo. Las formas de violencia se pueden dar entre pares, entre no pares, violencia verbal, violencia en razón de género, violencia en razón de situación económica y discriminación en el sistema educativo. ¿Qué es la trata y tráfico de violencia? Es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir a personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza. Ahora, ¿quién me responde? ¿Por qué es importante practicar un buen trato? Muy bien, es importante para una convivencia armoniosa y respetuosa y también para la relación humana. Después de haber escuchado acerca de la violencia y trata y tráfico de personas, respondemos y reflexionamos acerca de las siguientes interrogantes. ¿Crees que es bueno vivir en violencia? ¿Respetas a tus compañeros? Muy bien, respondiste correctamente. Ahora, manitos a trabajar. Con todo lo que aprendimos, vamos a trabajar la página 87. Trata como quieras que te trate. Lo realizas en tu texto de aprendizaje y en tu cuaderno. Ahora, niños y niñas, no se olviden utilizar correctamente el barbijo, lavarse las manos, mantener distancia. Ya llegó el momento de despedirnos. Nos vemos en nuestra próxima clase y nos despedimos con la siguiente canción. Todos de pie y vamos a cantar. Radio Clases Radio Clases Bienvenidos, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Victoria Beizaga, del cuarto año de educación primaria comunitaria vocacional. Hoy vamos a aprender sobre el alcalde o alcaldesa, consejo municipal y sus funciones que cumplen. Que está en tu texto del ministerio de educación en la página 56. ¿Quién es el alcalde o alcaldesa? ¿Cuáles son sus funciones? Es la máxima autoridad del municipio, siendo sus principales funciones son dirigir, administrar y vigilar el funcionamiento municipal. Según la ley número 482, ley de gobierno autónomo municipal, de 9 de enero del 2014. El gobierno autónomo municipal está constituido por... Consejo municipal como órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador. 2. Órgano ejecutivo. ¿Y cuáles son sus atribuciones de alcaldesa o alcalde municipal? La alcaldesa o el alcalde municipal tiene las siguientes atribuciones. Representar al gobierno autónomo municipal. Presentar proyectos de la ley municipal al consejo. Promulgar las leyes municipales. Dictar decretos municipales juntamente con las y los secretarios municipales. Presentar el proyecto de la... Procedimiento para la otorgación de honores, distinciones, condecoraciones. ¿Con cuántos años ya pueden ser electas o electos como alcalde y concejales? ¿Con cuántos años ya pueden ser electas o electos como alcalde y concejales? Según la Constitución Política del Estado, en su artículo 285, numeral 2, nos indica, en caso de la elección de la alcaldesa o alcalde, debe haber cumplido 21 años. Para ser concejal en la Constitución Política del Estado, nos indica tener 18 años cumplidos. Así que niños, ya saben, para ser alcalde, deben tener cumplidos 21 años. Para ser concejal, 18 años. Secretarías y secretarios municipales. Vamos a ver qué es lo que hacen, cuáles son sus funciones. Las secretarías y secretarios municipales dependen directamente del alcalde o alcaldesa del municipio. Que ellos asumen mucha responsabilidad en la administración del municipio. También proporcionan información sobre el uso de los recursos que se está manejando en el municipio. Que participan de las reuniones, juntamente con el alcalde o alcaldesa. ¿Qué es el Consejo Municipal y cuáles son sus funciones? El Consejo Municipal está compuesto por personas que fueron elegidas mediante sufragio, mediante un voto. Sus funciones son dictar leyes, resoluciones municipales, fiscalizar a la alcaldesa o al alcalde. Promover programas de salud, educación y cultura. ¿Cuáles son sus atribuciones del Consejo Municipal? Pues el Consejo Municipal tiene las siguientes atribuciones. 1. Elaborar, aprobar el reglamento general del Consejo Municipal, por dos tercios de votos del total de sus miembros. 2. Organizar su directiva conforme a su reglamento general, respetando los principios de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. 3. Conformar, designar a la comisión ética en la primera sesión ordinaria. Esta comisión ejercerá autoridad en el marco de las atribuciones y funciones aprobadas expresamente por el Consejo Municipal. En el ámbito de sus facultades y competencias, dictan leyes, resoluciones. También pueden derrogar y abrogar y hacer modificaciones de las diferentes resoluciones. Elaborar, aprobar, ejecutar su programa operativo anual, presupuestos y sus reformulados. ¿Cuáles son sus prohibiciones? En este desempeño de los cargos de alcalde o alcaldesa, de concejales o concejalas, de autoridades y de servicios servidores públicos, están prohibidos el ejercicio simultáneo de otra función pública, sea renumerada o no. No pueden trabajar en dos instituciones al mismo tiempo. Tiene que ser solo en una. Eso está prohibido, que trabajen. Ahora, ¿cuándo pueden renunciar o cómo pueden renunciar un alcalde o un concejal? Toda renuncia de alcaldesa o alcalde, concejala o concejal, se formalizará mediante la presentación personal de una nota expresa de renuncia ante el Consejo Municipal y el órgano electoral. De no cumplirse ambos requisitos, no se reconocerá como válida la renuncia. También, la nota de renuncia presentada por terceras personas no será considerada, no tendrá validez. Nuestras autoridades elegimos porque estamos en un país que vivimos en democracia. Tenemos autoridades legales y no solo transitorias. Entonces, es por ello que se elige a las autoridades para que respondan a las necesidades de la población, como salud, educación y otros. Por eso, es deber de todo boliviano elegir con mucha responsabilidad a nuestras autoridades. ¿Quiénes participan en las elecciones en Bolivia? Escuchen muy bien, niños. Ciudadanos, ciudadanas, hombres y mujeres mayores de 18 años, órgano electoral plurinacional, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Les espero en la siguiente clase. No se olviden de realizar la actividad respondiendo a las consignas de tu texto del Ministerio de Educación en la página 56. ¿Qué entiendes por la palabra autonomía? En tu departamento, ¿quién es la máxima autoridad? ¿Quién es la autoridad municipal de tu región? Escribe los nombres de los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. Con esta canción rojo, amarillo y verde, nos despedimos, niños y niñas, de toda Bolivia. Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! ¡A ver, Dios! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar, de que sirve buena voz, si es vacía tu canción. De que sirve buena voz, si es vacía tu canción. Vivir por vivir, no hace falta pues vivir, tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo voy y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Roco, amarillo y verde es el tono de mi voz. Roco, amarillo y verde es el tono de mi voz. ¡Laira, laira, 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 lara! Radio Clases Radio Clases